hola bienvenidos a puras plumas y en esta ocasión tenemos una pluma algo extraña es una pelican twist dicen que parece un rimel para ojos vamos a darle un vistazo en general es una pluma de plástico que tiene pues como forma de un twist o sea como que la torcieron exactamente y es triangular de hecho aquí se ven las tres partes es un triángulo como que lo agarraron y lo voltearon y pues vamos a verla este es el tapón que trae un pelicano de pelican y ésta se abre simplemente haciéndole para atrás y vemos que tiene una sección parecida como a la mí también es triangular te ayuda solo que esta es de goma así que se siente bien te ayuda y aquí tiene estos topes para que no se te vayan los dedos no tiene clip pero tampoco se va rodando o sea si la cierro no se va a ir rodando o sea está difícil que se vaya rodando la pluma es que pues si vemos el tapón es un tapón de plástico bastante sencillo aquí al final tiene unas una cosa para que no se vaya la tinta y a ver si si le soplo se ve que no no fluye tanto el aire así que no se va a sacar la tinta el cuerpo también es de plástico y no se puede convertir en un eyedropper porque aquí se ve que tiene unas salidas de aire que es una desgracia porque ahorita les voy a contar porque después de hablar del punto vamos a hablar del punto y si se dan cuenta se parece bastante a uno de la mi safari que de hecho aquí tengo uno y no sé si se pueden intercambiar creo que no ahorita lo voy a intentar parece que este es un poquito más pequeño pero me recuerda bastante a la mi safari y eso ahorita lo vamos a ver pero aquí va otra cosa que es parecida a la mi safari si la destapamos que es girándola le cabe un convertidor de la mi safari a esta pluma no le cabe un convertidor normal ya lo intenté porque porque la boca es distinta hasta el final si le caen cartuchos estándar pero el convertidor no entra la boca que si entra es la de una la mi safari y de hecho tienes que ponerlo vamos a abrir acá para que se vea mejor y tienes que ponerlo más o menos cerrado no completamente abierto porque a la hora de girar este este va a jalar tinta de hecho ahorita tiró un poquito de tinta y cada vez que lo abres y cierras se mueve este mecanismo porque porque se atora con algo acá atrás está raro que le quede un convertidor de la mi pero pues así es como está funcionando la pluma como les digo se parece bastante a la safari tanto el punto y que usa también su convertidor pues bueno eso es algo chistoso como siente la pluma la pluma se siente bastante bien se siente a pesar de ser ligera por ser de plástico se siente bien hecho el plástico se siente que si la puedes aventar si yo creo que hasta la puedes atropellar y tal vez no le pase nada si hacemos la prueba de sacar el punto que no creo que le quede el de safari porque ya vi aunque se parece muchísimo y aquí lo pueden ver aunque se parece muchísimo de acá atrás no tiene las mismas entradas la mi safari tiene como dos alitas que abrazan y esta no lo tiene está más bien está como metida en la sección así que creo que no le podrás poner estos puntos lo intentaré y les menciono después pero lo más seguro es que no así que vamos a hacer la comparación de tamaños aquí tenemos pelican safari y vemos que están más o menos del mismo tamaño de hecho creo que es un poquito más grande la pelican pero mínimo y el siempre querido polígrafo podemos ver que pelican twist es una pluma grande incluso está más grande que la safari es cosa extraña más que últimamente revisé plumas delgadas y posteada que si se puede postear pero no me gusta cómo queda posteada se siente raro se le tiene es que apretar con fuerza y ya es una pluma gigante no si la dejamos sin el tapón podemos ver que son similares pero la twist es más grande es más es más ancha y pues vamos a la prueba de escritura esta es una pelican ah el punto es medio por cierto pelican twist medio y mi tinta es una no me acuerdo cómo escribirlo así que nada más podré tendría roer un clinger y es la escabiosa ferrogálica es una tinta ferrogálica y vamos a ver qué tal el punto es suave es húmedo pero sobre todo en este papel es suave como ya hice las pruebas podrán saber que este papel es suave así que ya son los tachecitos no hay ningún problema con el punto hacia donde lo hago no encuentro ninguna dificultad al escribir si hacemos figuras 8 tampoco tiene problemas de flujo si hacemos la comparación con un punto 5 vamos a hacerla acá acá arriba este es un 0.5 y y si le ponemos acá vamos a ver qué tal está y este es un medio y podemos ver que si es un medio más más ancho que el de cross sin embargo el de cross me gusta más prefiero el de cross se me hace que es más suave y más jugoso aunque este es un poco más grueso así que en cuanto a suavidad es suave la verdad es que se siente bien para hacer una pluma de este precio que es más o menos como unos 10-15 dólares se me hace muy buena pluma creo que es una muy buena para iniciar o para algún niño tal vez es suave se siente bien en cuanto a rigidez vamos a ver qué tal está sin presión con un poco de presión y con bastante presión y acostada y podemos ver que si es un poquito un poquito se ve un poco pero pues tampoco es un punto súper flexible pero funciona si escribimos al revés que esto va a estar raro porque como tiene la forma la forma triangular hace un poquito más complicado pero pues vamos a intentarlo escriben reversa y no se siente mal la verdad es que no no se siente para nada mal no raspa aunque si se siente ya como si fuera un punto extra fino pero sorpresivamente escribe bastante bien en reversa a diferencia de la cross que la cross si le costaba un poquito más de trabajo en reversa y pues bastante buena pluma si quieren ver pueden ver cuál es la diferencia entre escribir al revés y escribir bien bueno al derecho y pues ya con la comodidad que tiene yo creo que ahora sí cubres un amplio abanico porque puedes ir de extra fino a pues no sé ancho tal vez así que pues bastante bien la pluma es cómoda vamos a las conclusiones por qué deberías de comprar esta pluma yo creo que es una excelente pluma para ser tu primera pluma porque no es una pluma cara es barata tiene la calidad de pelican y está algo exótica yo creo que por eso me gusta se siente bien yo creo que esta sí es para traerla en la mochila y no preocuparte por ella es más yo creo que si se te cae y la aplasta un coche tal vez no le pase nada a la pluma así que eso está bien eso es lo que me gusta ¿por qué no la recomendaría? si no te gusta la sección triangular tal vez por eso no la recomendaría aparte creo que sí se ensucia bastante esta parte de plástico así que la tendrías que limpiar también de ahí y el otro problema que tiene claramente es el convertidor de cartuchos que ahorita que lo giré dénse cuenta que se me cayó una gota de tinta ¿por qué? porque se está activando y desactivando este ahora la recomiendo pues mira yo creo que esta pluma está está 50-50 yo la compré porque quería hacerle una reseña me llamaba la atención no es una mala pluma sin embargo creo que si es tu primera pluma y no quieres gastar mucho es muy buena solo que tendrías que usar cartuchos pero ya vendrá después en la revisión de varias plumas de este rango de precios ¿cuál es la que me gusta más? como he probado unas mejores yo tal vez no la compraría pero es buena así que díganme ustedes ¿cuál recomendarían como la primer pluma que alguien se debería de comprar y que no quiere gastar mucho dinero? esta es buena en ese caso así que pues eso es todo nos vemos adiós